Y me gustaría que me cuentes cómo es tener una idea y la música viene primero, viene primero la idea y la letra, ¿dónde entra la música? Eso quiero saber. Yo nunca lo he podido hacer. Es profundo, ¿no? Porque lo que te dice es la verdad que es terrible, ¿no? Es como filosófico. Vale, qué pregunto. Yo lo digo por el corazón porque de verdad quiero saber. Qué bien, te debe haber llegado a la pregunta. Lo que te quiere decir es si te fumás algo para escribir o no. Vas a decirle la verdad. ¿Qué estás tomando para ser asociente? No, no. Es muy paciente. ¿Papapaciente? Uno de este amor actúa tan extraño. Es que su situación está empeorando. Y el secreto en tus palabras me obliga a navegar, me obliga a indagar por otros lados. Y encuentro otras valles con trampas oculares y cerrojos descontrolados. Que tienen esos lentes que no puedo dejar de verte en todos lados. O, eso es que quiero vererte.